No estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos en el que critico algún aspecto negativo de algo sobre Spider-Man. Por más constructiva que sea mi intención, siempre trato de evitarlo por las cuestiones de la tormenta de arena que puedo desatar sin quererlo. Pero tan solo tenía que planteármelo bien y ya está, podría presentarlo. Además, este tema estoy seguro que a más de alguno le ha rayado la mente. Te describiré la idea misma con solo un título. Nos están saturando de Spider-Man. No, no de Spider-Man, de Spider-Man. O sea, de la idea de varios Spider-Man coexistiendo a través de cada título de Marvel. Y más en específico en las series principales de Spider-Man. Vayamos al tema después de esta intro. Yo soy Uncharted Robby. Bienvenido al mejor refugio arácnido. Here we go. Recordemos un poco de historia para enlazar toda la información de este video. El antecedente más importante de esta saturación de personajes arácnidos protagónicos viene desde Death of Ultimate Spider-Man mayormente. Un arco que culmina en la serie Ultimate Spider-Man número 160. Allá por el ya lejano 2011. Desde ahí ya se venía planteando la posibilidad de ver el resurgimiento de Spider-Man, pero con el disfraz a manos de un nuevo héroe bajo la máscara. Hace unos meses después nos mostraría al que sería el nuevo Ultimate Spider-Man en Ultimate Fallout número 4. Este Spider-Man, además del Spider-Man del universo 616, ahora eran los que comandaban las series principales de Spider-Man en Marvel Comics. Tiempo después, el tan esperado crossover entre estos universos llegaría en 2012 con una miniserie titulada Spider-Man. La primicia era intrigante, aunque siempre hubo de trasfondo esa inconformidad, ya que el verdadero crossover que estábamos pidiendo era el de ambos Peter Parker de distintos universos. Miles Morales y sus encargados en cuanto a historia y arte hacían todo lo que estaba en sus manos para ganar la empatía de los lectores con rasgos inclusivos bastante notorios. Incluso su círculo social era muy rico en ese aspecto. Había de todo. Pero me estoy desviando mucho del tema. Esto lo podemos dejar para otro video. A Marvel no le bastaría la inclusión de Spider-Man y su crossover con Peter Parker, el Spider-Man de toda la vida. Pues en la serie Amazing Spider-Man había un arco de muy buen gusto que nos traería en la trama a Kane, el clon fallido de Peter Parker. Pero ahora con una forma más perfecta. Aquí ya tendríamos otra serie titulada Scarlet Spider. Ya habría por lo menos tres versiones del mismo héroe. Después vendrá una versión que sustituiría a Amazing Spider-Man, editorialmente hablando, Superior Spider-Man. Al regreso de Amazing Spider-Man después de un año, comenzarían los primeros pasos para desarrollar un nuevo y gigantesco evento exclusivo para Spider-Man. Comenzando con otra versión arácnida femenina, Silk, la cual sería protagonista de otra serie. Todo esto eran preparaciones previas al macroevento Spider-Verse. La primicia era bastante llamativa. Spider-Verse uniría a todo Spider-Man habido y por haber en el vasto multiverso de Marvel. El evento resultó muy bien, con críticas muy positivas y un montón de tie-ins en los que veíamos a otras versiones como protagonistas. A partir de aquí, no se dejaría de abusar de este hecho en los cómics, ya sea para bien o para mal, dependiendo el gusto de cada uno. Algunas series arácnidas saldrían a partir de aquí, como Spider-Wayne o, tiempo después, Web Warriors. Además de que algunos de los Spider-Man presentados en el evento ya mencionado, no pararían de ir y venir en las series principales del personaje, como ya dije antes, para bien o para mal. La cuestión es el abuso que se le dio. Spider-Verse fue una bomba en el medio que inspiró a muchos otros eventos en el mundo del cómic o la cultura en general. Si bien no fueron los primeros, se notó que lo hicieron más que bien. La idea no se quedó en los cómics. A partir de su aparición pasó a las series animadas y videojuegos, que es aquí donde uno ya se dio cuenta de que tal vez ya ha sido demasiado. Sí, yo sé que estas no fueron las primeras, pero Spider-Man Animated Series, Spider-Man Shattered Dimensions y Edge of Time son series que no sobreexplotaron la idea e incluso hicieron esto antes que ellos. Ya sea porque no se lo permitieron o no quisieron, pero la cuestión es que no hubo un abuso de ideas de por medio en esos años, hasta esta nueva década, donde ya van casi 10 años de querer sacar la leche de la misma vaca una y otra y otra vez, intentando innovar sin mucho éxito. Ultimate Spider-Man Web Warriors intentó renovar de una manera llamativa, pero al final resultó más de lo mismo, que de por sí no era como que fuese la mejor serie del arácnido. Ahora, la serie Marvel's Spider-Man, que tampoco fue el éxito esperado de Marvel, intentó atraer con la fórmula de los guerreros arácnidos, pero tampoco tuvo éxito por varias cuestiones. Incluso se nota que fracasó más rápido que Web Warriors. Esto no es más que lamentable, ya que los que pierden no son solo Marvel como empresa, sino también sus fans, quienes solo nos vamos sintiendo cada vez más hartos de que la fórmula se quede a medias. Caso contrario a Marvel's Spider-Man, el juego de PlayStation 4 que para resumir todo, hizo todo casi perfecto hablando de manera global en cuanto al arácnido. Pero con el tema de la inclusión de Miles Morales, aquí sí que se le está dando tiempo, aquí se le está dando un trato más digno. Aunque cuando lo jugué por primera vez no pude evitar pensar, otra vez este men. La extraña insistencia de Marvel para que los seguidores simpaticemos con el arácnido de Brooklyn se convierte en algo incesante desde el 2011, donde lo ponían por todos lados sin mucho éxito y apego por parte de los lectores. Fue hasta finales del 2018 donde Marvel, y más en concreto Sony Pictures Animation, la rompió con Spider-Man Into the Spider-Verse. Desde 2011 Miles ha buscado simpatizar con la gente que ama al arácnido, pero es hasta el 2018, casi 2019, que lo logra finalmente, gracias a esta película. Que por cierto, este es el ejemplo claro de innovación y respeto por la historia y el personaje en sí. Spider-Man Into the Spider-Verse se toma muchas libertades creativas, pero es increíblemente buena en muchos aspectos. Sin dudas, si me tuviera que quedar solo con los eventos que llevan muy bien a cabo este recurso tan limitado, sería Spider-Man, Spider-Verse, Marvel's Spider-Man e Into the Spider-Verse, por supuesto. Si has estado activo en el ámbito arácnido, te darás cuenta que se ha hablado mucho de la serie de cómics Peter Parker Espectacular Spider-Man y más recientemente The Amazing Spider-Man. En gran parte se debe al gran esfuerzo que han hecho Chip Darsky y Nick Spencer, respectivamente. La razón por la que escuchamos mucho de estos títulos es precisamente por el intento que estos hacen de regresar a Spider-Man a las calles, a Peter Parker a la doble vida que tanto lo caracterizó y, por supuesto, al terreno amoroso y novelero. Eso, mientras no pierde la picardía y coqueteo que tiene entre un trío argumental, acción, romance y drama. Siento que Amazing Spider-Man es el que más notoriedad ha tomado en este aspecto. Estos cómics han sido un descanso placentero para los seguidores de Spider-Man por dos razones. Ambos están resaltando con éxito la individualidad y coraje de Spider-Man para resolver su trivial día a día, cosa que por ejemplo le caría bastante bien al Spider-Man en el MCU. De vez en cuando hace team-ups muy clásicos, pero claro, este Spider-Man ya tiene una larga trayectoria como héroe solitario con la que ya nos conquistó. Este, por otro lado, no. Es por eso que no funciona del todo verlo tan acompañado a veces. Y la segunda razón, por supuesto, es la ausencia del resto de arácnidos que sencillamente no hacen falta en la cotidianidad de Spider-Man en Nueva York. Claro, si más adelante hay una crisis multiversal, por supuesto que será necesario, pero mientras tanto, estas series están brillando simple y sencillamente por la individualidad y éxito que ha tenido Spider-Man como héroe callejero. Así que si buscas alejarte un poco del multiverso y los otros héroes que ya vemos hasta en la sopa, Peter Parker Spectacular Spider-Man y Amazing Spider-Man son tus mejores opciones, aun cuando Spectacular Spider-Man ya haya terminado como serie. Otras excelentes opciones son Amazing Spider-Man Renew Your Boss, serie que sí o sí tienes que leer como fan de Spider-Man. Si eres padre de familia sentirás ese plus al leerlo, pero que si no, aun así lo vas a disfrutar de principio a fin. Una más sería Venom, que sin exageración alguna la está rompiendo con su serie. Nunca antes había brillado tanto el simbiote. Si bien, esta última no se trata del trepamuro, se desarrolla en el mismo universo y realmente no hay desperdicio con la serie. En conclusión, tal vez merezca ya un descanso la temática multiversal en los cómics y series de Spider-Man. Necesitamos ver a ese solitario Spider-Man más seguido, con sus crisis existenciales y su humor que no a todos gusta, pero que siempre funciona. Dicho recurso debería limitarse por un tiempo a los que se lo han ganado a pulso utilizándolo bien. Es el mejor premio que como fans podemos otorgarle a estas grandes franquicias. Yo soy Uncharted Robby y nos vemos hasta la próxima.